¡Viva! Podría cruzar sin nadar este mar de cristal si me tocas Podría dejar de sufrir, podría olvidar las tembloras Podría dejar de dormir, podría soñar si me angojas Podría dejar de fumar, podría calmarme en tu boca Podría bailar sin pensar en lo que tus dos harán rotas Podría dejar de nadar y podría quedarme en tu boca Podría dejar de llover, podría calmarme en tus gotas Podría dejar de buscar, podría olvidar cualquier otra Podría mirar cosas, pero no puedo vivir sin ti 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 ¿Cómo es la pérdida? No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin tú Podría empezar a escuchar, podría si tú eres quien ama Podría dejar de gritar, podría medir mis palabras Podría dejar de llorar, podría cambiar si me salvas Podría volar en mitad de salón si me sacas a bailar Podría dejar de correr, podría andar con tus mamás Podría estudiante otra vez, podría perderme en tus aulas Podría follarme tu piel, podría vivir en tu falda Podría pasarme cien años rozando tus pies entre matas Podría morir sin fe, podría morir sin fe, podría seguir en tus ganas Podría volver a creer, podrías estar en las malas Podría olvidar el ayer, podría cruzar esperadas Podría olvidar el ayer que siguen las malas Podría dejar de ser una buena Podría heures abbe這樣 Podría hacer efecto de rehear, podría ser una mala Podría entrenar, podría ser maquina No puedo vivir sin ti Podría empezar a escuchar, podría ser una nueva Podría ser una buena Podría cuidar, podría ser una buena Y yo sin vosotros tampoco lo acabo de mentir Y yo sin vosotros tampoco lo acabo de mentir